Hola, soy María T. Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar unas milanesas de pollo con una salsa o una base de curry que ha quedado deliciosa. No te pierdas los detalles, disfrútalo en familia porque la mía se ha chupado los dedos, ha quedado buenísima. No olvides suscribirte al canal que eso me ayuda muchísimo. Recuerda activar la campanita para que YouTube te notifique cuando yo suba mis próximos videos. Regálame un like si te ha gustado la receta. Se les quiere un montón. Un besito muy grande y vamos a cocinar. Ya tengo dispuestos los cuatro filetes de pechuga. Los vamos a marinar. Así que coloca en un bol un huevo, la salsa de soja, la harina de trigo, también puedes sustituir por almidón de maíz o maicena, la pimienta y la sal. Toma en cuenta la cantidad de sal a utilizar dependiendo de qué tan salada es la salsa de soja que estés utilizando. Coloca los filetes dentro y con tus manos bien limpias, los vamos a empapar en esta mezcla y dejaremos en reposo unos 30 minutos para que este pollo tome un rico sabor. Una vez pasado el tiempo, sobre una bandeja exacta para llevar al horno, colocamos papel manteca o papel parafinado como también se le conoce. Agrega un poquito de aceite sobre el papel. Vamos a empanizar los filetes. Así que colocamos pan rallado. También puedes utilizar panko. Y pasaremos el filete. Procura que quede muy bien cubierto por el pan. Haremos lo propio con cada uno de los filetes. Debemos tener el horno precalentado a 190 grados. Le agregamos un poquito de aceite a cada uno de los filetes y lo llevaremos al horno para su cocción de 20 a 30 minutos o hasta que veas que están doraditos. Vamos a utilizar 4 cebollas. Así que las vamos a cortar en julianas cada una de ellas. Sobre una cazuela, sobre el fuego, agregamos 3 cucharadas de aceite. Yo estoy utilizando de oliva pero puedes usar el de tu preferencia. Agregamos la cebolla y con el fuego de medio abajo vamos a sofreír moviendo ocasionalmente hasta lograr que la cebolla caramelice y tome ese hermoso color dorado. Mientras la cebolla termina de cocinar, tomamos un bol, agregamos la crema de leche, el agua, la miel, el curry, la salsa de soja y la sal. Mezcla muy bien hasta integrar todos los ingredientes. Y una vez que la cebolla haya reducido de esta manera y tenga este color, agregamos la crema. Mezclamos y dejaremos cocinar unos minutos removiendo ocasionalmente. Hasta lograr que la crema tenga esta consistencia. Retiramos las milanesas del horno. Ya están doraditas y crujientes. Cortamos un poco a gusto cada una de ellas. Y sobre una cama de arroz blanco recién hecho, coloca salsa, la milanesa ya previamente cortada y cubre con salsa. Te invito a preparar este rico plato con una deliciosa combinación de sabores. Compártelo en familia, estoy segura que lo van a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!